Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe, nes, ven, montate Que es lo que mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el dar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene nube y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Se impugna el olor a Chanel Damos mil grados para en que Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Dica, ven pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marivano En el cuarto la azotea, brilla en mi cama Nana, creo que te llamas Juntos pa' mañana que nos apague la llama En el MG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie porque baile pegado Ojito chinito es como Pucky de Taiwan Ja, 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 ja Como Pucky de Taiwan Como Pucky de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, man Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo, mujer, tú te sabes, nervios, monta, tú Que es lo que es mi bebé, no hay merced Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' rebote, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' rebote, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es el yam, julepe, y el yam es el remix Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo, mujer, tú te sabes, nervios, monta, tú Que es lo que es mi bebé, no hay merced Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre paten, si me me manda, lo vi, paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' rebote, si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, ¿cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella te encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nube y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te movias muy bien, muy bien Se interna el olor a Chanel Damos mil grados para en que Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas, completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá Daca, ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar Comerte toda Fumaremos los dos maribuando En el cuarto de la azotea Brilla en mi cama Nena, creo que te llaman Te está bañando que nos apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera, mami, ma' Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe nervios, monta tu Que lo que es mi bebé, no hay merced Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es el yam, julepe, y el yam es el remix Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe nervios, monta tu Que lo que es mi bebé, no hay merced Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti, encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se juntan las bocas, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botellas, si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Vemos ya, es muy bien, muy bien Se infirma el olor de Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes mi mamá La caben pa' acá Llegate hasta atrás Nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Brilla en mi cama Mi nena creo te llama Quinto esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegao' Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate, nunca luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que es lo que es mi bebé Nemese bebé Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Uy Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el Liyan, Juli P. Y el Young es el remix Desafáñate, nunca luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que es lo que es mi bebé Nemese bebé Las estrellas en el techo y hasta el arce fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Mi diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te movías muy bien, muy bien Se impugnó el olor a Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes mi mamá La caben pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interés estelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea, brilla en mi cama Nena creo que te llamas Te está mañando que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegao' Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate, nunca lo empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe nervios montate Que es lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' reboteas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el Liyan, Juli P. Y el Young es el Green Mix Desafáñate, loca, luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe nervios montate Que es lo que es mi bebé, en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' reboteas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Mi diablita es chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la horca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muras muy bien, muy bien Si hay un perno, el olor de Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le pone música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes de mamá La caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea La bebé Ya en mi cama En el anacro te llama En tu esta mañana que no se apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Hojitos chinitos como Pucky de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami más Desafáñate, nunca lo empapate Mi cuerpo mojate, usted sabe nervios, montate Que lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Aquí es el yam, julepe Y el yam es el remix Desafáñate, nunca lo empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe nervios, montate Que lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entre paten, entre paten, sí, me me mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, no se le ha olvidado ¿Cómo la pasamos? Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Es diablita, chiquita, pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que Baila hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te mudas muy bien, muy bien Ese infierno es el olor de Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá La caben pa' acá, pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Bumbia que fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llaman Tanto esta mañana que no se apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie porque baile pegado Oquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera mami, ma' Desafáñate, nunca lo empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe nervios, montate Que lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Uy, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es religión, julepe Y el young es el green mix Desafáñate, nunca lo empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe nervios, montate Que lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Pero sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado como la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados como perros pegados Besos y un par de tragos se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa, a ella le encanta se ve en su cara lo goza Tiene novia y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan se junta en la boca Lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Te muevas muy bien, muy bien Ese infierno es el olor de Chanel Damos mil grados para en que Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Que la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá, sabes de mamá La caben pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo Un viaje fugaz, interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto de la azotea, ella en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el MJ escuchando ruedas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie porque baile pegado Ojitos chinitos como un poqui de Taiwán Como poqui de Taiwán Como poqui de Taiwán Esa puse y me la como cuando yo quiera Mami, man Desafáñate, loca luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe nervios, montate Que lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' reboteas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera, le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yam, jolipe, y el yam es el brimix Desafáñate, loca luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe nervios, montate Que lo que es mi bebé, no me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Ve, lo sabes tú que esta noche estás pa' mí Ve entrepate encima de mí, mandalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' reboteas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' reboteas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que un enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene nube y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos pa' reboteas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Le vimos un par de botellas Si aún no se recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te mudas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor de Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de caga bonita Le ponen música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero tu mamá, sabes me mamás Le caben pa' acá Pégate hasta atrás Nos vamos tú y yo Un viaje fugaz Interestelar Comerte toda Un lugar Firmaremos los dos marihuana En el cuarto en la azotea Brilla en mi cama Nena, creo que te llamas Tienes pa' mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como cuando yo quiera ma' mi ma' Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que lo que es mi bebé Ne merced Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Oye Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es el Liyan Y el Young es el Green Mix Desafáñate lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe nervios montate Que lo que es mi bebé Ne merced Las estrellas en el techo y hasta el arse fue Ve Lo sabes tu que esta noche estas pa' mi Entre paten Si me me manda Lo vi Paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado Cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados Besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que era un enamorado Ella fuma Ella toma Es diablita chiquita pero picosa Le canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta se ve en su cara lo goza Tiene nada y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca Lo legué en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Si aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer Y te muevas muy bien, muy bien Se interna el olor a Chanel Estamos mil grados para en que Está buena y de cago bonita Le pone música y solita se excita Toda la fiesta nunca se limita Un par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Ella en mi cama Ella en mi cama Mi nana creo te llama Y tú está mañana que no se apague la llama En el AMJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pegado Coquitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Las estrellas en el pecho y hasta el ar se fue Oye Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es el young, Felipe Y el young es el remix Desafánate, loca, luego empápate De mi cuerpo mojate, usted sabe en el beat, montate Que lo que es mi bebé en el Mercedes Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Ve Lo sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado, como la pasamos Fuimos a la disco y los dos bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma Ella diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa Ella le encanta, se ve en su cara lujosa Tiene nube y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor a Chanel Estamos mil grados Fahrenheit Esta buena y de caca bonita Le pone música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Saca, ven pa' acá Pégate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar, comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto, en la azotea, brilla en mi cama Nena, creo que te llamas Quinto esta mañana que nos apague la llama En el AMG escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando ma' Besito a la Barbie pa' que baile pega'o Ojitos chinitos como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Como Pukki de Taiwan Esa pussy me la como cuando yo quiera mami ma' Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe nervios montate Que lo que mi bebé ni me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Oye, quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailar de cerca Hoy es el yank, jolipe Y el yank es el remix Desafáñate, lo que luego empapate De mi cuerpo mojate, usted sabe nervios montate Que lo que mi bebé ni me sabe Las estrellas en el techo y hasta el ar se fue Ve, lo sabes tú que esta noche estás pa' mí Entré pa' ti encima de mí Mándalo y paso por ti Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer No se le ha olvidado cómo la pasamos Fuimos a la disco y luego bailamos pegados Como perros pegados, besos y un par de tragos Se quedó a mi lado y dijo que como enamorado Ella fuma, ella toma, es diablita chiquita pero picosa Ella canta cuando el pantalón me lo rosa A ella le encanta, se ve en su cara lo goza Tiene nube y no se comporta Me dice tranqui que la relación está rota Este cuerpo, chocan y chocan Se junta en la boca, lo lega en la orca Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Quiere que le ponga música pa' que baile hasta abajo la bebé Bebimos par de botellas y aún así recuerda que lo hicimos ayer Ayer, ayer Y te muevas muy bien, muy bien Ese infierno, el olor a Chanel Damos mil grados Fahrenheit Está buena y de cambio bonita Le ponen música y solita se excita Pa' la fiesta nunca se limita Par de amigas completa la cuadrilla Pero su mamá sabe de mamá Saca, ven pa' acá Llegate hasta atrás, nos vamos tú y yo De un viaje fugaz Interestelar comerte toda Fumaremos los dos marihuana En el cuarto la azotea Brilla en mi cama Nena, creo que te llamas Te está bañando que no se apague la llama En el MJ escuchando redas y cristal Quemando veneno que me trae volando más Besito a la Barbie pa' que baile pegao Ojitos chinitos como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Como Pookie de Taiwan Esa puse y me la como Cuando yo quiera mami man Desafáñate Lo que luego empapate De mi cuerpo mojate Usted sabe en el Belmont Tattoo Que es lo que es mi bebé Nemesis bebé Las estrellas en el techo Y hasta el arce fue Oye Quiere que le pongamos música pa' que Baile hasta abajo la bebé Veímos par de botellas Y si aún así recuerda que lo hicimos ayer Hoy es noche de estar soltera Le gusta el perreo y bailarte cerca Hoy es el yank Julipe Y el yank es el remix Me dice Efe Mi 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.